AMLO minimiza amenaza de aranceles de Trump en autos mexicanos. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, desestimó las declaraciones de Donald Trump sobre imponer aranceles a autos fabricados en México, calificándolas de no serias y parte de la campaña electoral en Estados Unidos. En su conferencia mañanera, López Obrador afirmó que producir autos en Estados Unidos es más caro que en México, y sugirió que Tesla podría estar usando la especulación para obtener beneficios financieros, esto después de que Elon Musk anunciara la suspensión de la construcción de la planta de Tesla en Monterrey, Nuevo León. ¡Gracias!